Lo que yo siento por ti no fue hecho al azar Llegó porque tal vez tenía que llegar Lo que yo siento por ti no se hizo en un día Fue creciendo de a poco lentamente en mi vida Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Y trampa esa barrera que es viento, que es alas y vuela Y aunque el mundo se oponga no hay quien lo deten Lo que yo siento por ti es amor el que es capaz de dar frutos En una tierra estera y que todo lo puede, que todo lo vence Ese amor que aunque yo quisiera, ya no muere Lo que yo siento por ti no es por casualidad No es solo un cuerpo que quiso el vacío llenar Lo que yo siento por ti no nació de la nada Nació de los dos, sin que nadie lo evitará Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Y trampa esa barrera que es viento, que es alas y vuela Y aunque el mundo se oponga no hay quien lo deten Lo que yo siento por ti es amor el que es capaz de dar frutos En una tierra estera y que todo lo puede, que todo lo vence Ese amor que aunque yo quisiera, ya no muere Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Tanto a esa barrera, más inmenso que el mar, más inmenso que el cielo Y después de querer, seguir queriendo Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Tanto a esa barrera Eres el sueño hecho realidad Eres mi vida Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Tanto a esa barrera Ese del discutir de celos y fundamentos Toda la vida en un beso Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas Tanto a esa barrera Y morir de amor, es no tenerte conmigo Música 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 Lo que yo siento por ti en dos palabras es amor, es amor, es el que despierta mi voz Que duerme en dos palabras es amor, es el que mueve montañas Que duerme en tus labios, que yo siento por ti, lo repito es amor, es amor, eres en mi vida como una bendición Música 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 Música